Hola, mi nombre es Cintia Caracciolo, soy facilitadora del Diplomado en Gestión Social en Nutrición en el Estado de Aragua, impartido por la Escuela Venezolana de Alimentación y Nutrición, ente adscrito al Instituto Nacional de Nutrición. Hoy nos encontramos grabando unas recetas que han surgido de todo este proceso de formación en la comunidad de San Mateo. Estamos ubicados en la Casa de la Diversidad Cultural del Estado de Aragua, como ya les dirige en San Mateo, y este Diplomado es una iniciativa que surge desde la Escuela Venezolana de Alimentación y Nutrición, EVA, para formar a las comunidades en el tema de la soberanía y la seguridad alimentaria. El Diplomado tiene todo un basamento teórico que le da sustento, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá la tabla de composición de los alimentos hecha por el Instituto Nacional de Nutrición, una compilación de ensayos que se llama Lucha de los Pueblos, Revolución y Soberanía Alimentaria, también hecha por la Escuela Venezolana de Alimentación y Nutrición, un cuadernillo sobre seguridad y soberanía alimentaria. Y en el Estado de Aragua en particular, nos basamos mucho en las enseñanzas del doctor Quechababá, padre del naturismo tropical, nos ha enseñado a reconocer el valor de las comidas que son propias de nosotros y del trópico. Parte del bienestar de los pueblos pasa por su salud tanto psicológica como física. Por eso les invitamos desde la Escuela Venezolana de Alimentación y Nutrición y desde el Diplomado en Gestión Social y Nutrición en San Mateo a nutrirse sano, sabroso, seguro y soberano y a probar las recetas que les acabamos de enseñar.